Como en vídeos anteriores, he dicho que no estoy involucrado en la política. Soy un descubridor de animas y misterios. Pero en asuntos políticos me mantengo neutral. Por varias razones. Una de las más importantes es que los gobiernos, y siempre que hablo, cito de la Sagrada Escritura, los gobiernos, en general, en toda la Tierra, da igual dónde, no en un sitio o si otro, no, no. Dice la Biblia que los gobiernos en la Tierra, los humanos, son puestos por Dios. Son puestos por Dios. No el votante, ni el banquero, ni el amigo, ni la falsedad de votos. Por Dios. Cito de la Escritura para que comprendan de qué estoy hablando. En la Carta de los Romanos, existe en la Biblia, por lo repuesto al palo, llamada. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice... Toda alma, o sea, toda persona, cuando dice alma, no está hablando como ha enseñado el catolicismo. Un alma que es otro yo, que vuela con alas cuando te mueres. Y va al infierno, al purgatorio, o al limbo, o al cielo, según vayas pagando, poner alas, ¿no? Y además pagas, te quemas menos, ¿no? Porque Dios manda a quemarte, claro, según ellos. Que tiene un ejército de demonios para quemar a la gente. Ese es su trabajo. Imagínense las barbarias que enseñan a la gente. Las burradas y los billones que se han llevado con ellos. Asustando a la gente y el miedo a morir. O pagar. Para que su ser querido no le queme a Dios mucho. Imagínense en qué mundo está viviendo. Pero entonces, hablando de los gobiernos, dice... Toda alma, toda persona, esté en sujeción, o sea, respetuosamente, a los gobiernos. Porque dice la Biblia, no hay gobierno que no se ha puesto por Dios. Lo dice la Biblia. Porque los gobiernos, dice la Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 1, 4, están en sus posiciones relativas. Es decir, que un gobierno está bien, aquí y tal, no funciona muy bien, bien otro gobierno. Dios cambia si el gobernante o los gobernantes ya pasan sus cualidades, sus derechos o su brutalidad. Entonces Dios cambia, hace algo como para, por ejemplo, cambió el elegirle. O gobiernos romanos, o gobiernos de otros países, ¿no? Cuando la persona se cede sus atribuciones, Dios lo cambia. Pasa cualquier cosa, una revolución, lo que quiera. Dice, porque son puestos por Dios, en sus posiciones relativas, porque no hay un gobierno. Lo dice claro, a no ser por Dios. Por eso dice el texto, llevan la espada, los gobiernos. No cualquier persona que va con un rifle por la calle, no. Llevan la espada para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice, si alguien o algunos se oponen a estos gobiernos puestos por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Romanos 13, 1 al 4. Es la Biblia. Entonces, en resumidas cuentas, pocas palabras. ¿Qué los gobiernos? Los pone Dios. Puede pensar una persona, bueno, pero un gobierno comunista, un gobierno de China, un gobierno iraní, un gobierno de... Los pone Dios. De acuerdo con sus tradiciones, con sus costumbres, claro. No encajaría el gobierno norteamericano en un país africano, de una selva ecuatorial. También tienes gobierno, ¿no? El gobierno tiene que ir de acuerdo con la población donde vive, ¿no? Las costumbres, las realidades, los trabajos, la mentalidad, las universidades. Pero en un país africano o asiático, por ahí, olvidado, que no viene ni en el mapa, pues hay un gobierno, pero de acuerdo con la gente que vive allí, quiero desentenderme. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque voy a relatar algo, digo, en mi posición neutral. Pero no quiere decir que no tenga yo opinión. Porque una persona neutral tiene su opinión. Por ejemplo, una persona puede ser neutral en la cosa de los toros, torero y tal, neutral. Pero no deja de opinar que los toros es una bestialidad, una brutalidad. Lo opina, porque es la verdad, pero lo opina. Ni va en confrón ni contra. Dice una, su situación como la ve. ¿Por qué? Porque torturar a una pobre criatura, a un pobre toro, torearle, marearle, despellejarle, o sea, clavarle espadas y banderillas y matarle una espada a una atravesando el corazón, es una brutalidad. Hasta fíjese que es interesante que en uno, cuando Heinrich Himmler, responsable de los campos de exterminio, que ahí se hicieron todas las barbaridades a vida y por haber, brutalidad a ser humano y a niños y a mujeres, pues... Pero lo curioso es que le invitaron a Himmler Franco, entonces había una relación diplomática con ellos, pues Hitler ayudó a Franco en la guerra civil, ¿no? Bombardando Guarnica para probar el armamento alemán, que luego utilizaría su armamento. Y luego Franco le ayudó con la división azul, una división de voluntarios, voluntarios, para ayudar a Himmler en Rusia, en la invasión a Rusia, que fracasa. Entonces, Himmler, Himmler, perdón, le invitaron a una corrida de toros. Entonces, un invitado especial, con Franco de allí, aburriendo, y entonces dice Himmler que salió asqueado de los toros. Dice que eso es la bestialidad, la brutalidad más atroz que había visto en su vida. ¿Cómo vería Himmler los toros? O sea, que no veía mal que se eliminaran a millones, lo veía normal, y que un torero, que también es anormal, torturara a muchos toreros, picadores, lo que se llama, banderilleros, a un pobre animalito, que no quiere salir de la plaza, no quiere luchar, ganea nada, y lo torturen, lo machacen y lo atraviesen. Y luego le arrastren por la plaza como un trapo. Una bestialidad, y en parte tiene razón. Bueno, pues vengo a decir esto, porque quiero ahora dar mi opinión por el presidente de España, don Pedro Sánchez. Bien, mucha gente, y vuelvo a repetir, mi opinión, es acertada, no acertada, es mi opinión, si me he equivocado, pues me he equivocado. ¿Qué quiere decir? Que las personas que hablen bien de don Pedro Sánchez están equivocadas, y las que hablen mal están acertadas, ¿no? cada ser humano, somos diferentes, tenemos una opinión, pero bueno, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Y es un personaje, desde mi punto de vista, que es extremadamente inteligente, extremadamente parapolítica, o sea, sabe manejar las cartas muy bien. Es un hombre competente con experiencia, es un hombre con aciertos, y con fracasos. Es un hombre que la gente, la gente, lo único que puede hacer, desgraciadamente, es lo único. Insultarlo. Algo detestable. Insultarlo. Porque cuando hay un personaje en la política, o donde quiera, o un alcalde, un gobernador, quien sea, un hombre que la nación le ha puesto, acertado o no acertado, le ha puesto. Entonces tiene una responsabilidad. Pero cuando alguien insulta a un gobernante, ya está fuera de control. No tiene por qué insultar. Si hay algo detestable o equivocado en el presidente, a lo del presidente de don Pedro Sánchez, pues hay unos tribunales de justicia. A lo mejor es que juzgan el asunto desde el punto de vista legal, si ese hombre ha sido acertado o no. Porque ningún presidente de ninguna parte, de ningún sitio, hace todo bien. No hay ninguno. Por ejemplo, uno puede pensarse que el general Franco, el jefe de Estado entonces, bueno, pues hizo una guerra civil y tal, hubo muertos, un millón, un horror, una España dividida, bombardeos, muertos de un lado y de otro. Puede uno pensar, erróne, las guerras son malas. No es alegrarse de una guerra y ver cadáveres por tu auxilio. Pero, por otra parte, puede decirse, el general Franco, trajo algo exitoso, paz, en la nación española. Paz. Y paz, que había trabajo, industria, orden. Y una buena policía, una guberna civil, excelente, con autoridad y con disciplina. Eso hay que anotarlo. Que ese hombre, en su posición de general, además fue fundador o cofundador de la elección española, con el presidente con el villano astray. Bueno, de joven ya era un hombre que le gustaba la aventura, la posición que iba adquiriendo mediante logros de guerra, ¿no? Dejando a ser general. En la brigada, creo que llegó, y luego se comenzó la guerra civil con varios generales, y, perdón, el caos. Que luego, en su época, hasta su muerte, tuvo una España en paz y en seguridad, en su gestión y en disciplina y en limpieza moral, eso hay que decir que fue así. He puesto este ejemplo. Ahora, volviendo al señor Pedro Sánchez, pues, Pedro Sánchez, don Pedro Sánchez, es un hombre que a mí me impresiona. Porque es un hombre que no pierde los medios. Es un hombre que, desgraciadamente, eso es detestable desde el punto de vista sea quien sea, ¿eh? de insultar, difamarle. Eso no está bien. Eso es mundano, callejero, verdulero. Como las verdulerías, una verdulería, otra, ¡ah, tú, hija, de tal, de tal! eso no lleva en la parte. Y ese señor mantiene su posición. No se altera. No es que le haga, le insulte, ¿no? Está puesto ahí y causa respeto porque no hace nada. Le están insultando, eso no es correcto. Porque cuando un personaje público como el señor, estoy hablando de España, pero el señor Pedro Sánchez, que su política sea mejor o peor, cada opinión es válida. O sea, hay gente que opina que su política es mala, hay gente que opina que su política es buena, hay gente que es neutral, y dice, bueno, tan mal no va. O sea, hay opinión, pero yo pongo mi opinión, yo le veo y me causa impresión, ¿sabes? observo algunos discursos, ¿verdad? El hombre tiene una competencia, una estabilidad, una personalidad firme, no se altera, no se pone nervioso y empieza a devolver insultos, o sea, esa persona que hace eso es una persona pobre de espíritu, una persona que no tiene argumentos, que no tiene capacidad inventiva para repeler una situación, un tema, y se pierde, empieza, y su único argumento y arma es la insulta, hijo de tal, tuve, eso no, esa persona que hace eso pierde total su autoridad, su valor, es un ser que está dando insultos gritando a la vida, y me impresiona que ese hombre, guarda su posición, que ese hombre actúa como presidente, tiene su equipo, tiene su gente, es difícil llevar a un país como España o a otro país o Francia o Norteamérica, es muy difícil, nadie se espera a pensar qué significa controlar y que un país con no sé cuántos millones habrá en España, ya, 40, 50 millones, llevar a 50 millones que tengan su jornal, su trabajo, su horario, su policía, la Guardia Civil, el control de carreteras, control del aeropuerto, control marítimo, que, que, la huelga, es muy difícil, cualquiera, yo, yo lo haría mejor, hazlo, preséntate para presidente del gobierno, hazlo, y te asustas de ver ahí el panorama, tiene que tener una competencia muy grande, un control muy grande, y eso que España está súper dividida, ya son regiones, no puede definirse como antiguamente España, la península española, el país vasco, el país vasco, una parte, Galicia, por otra, Cataluña, por otra, Andalucía, por otra, Castilla-La Mancha, por otra, ya se está dividiendo, extensando, es más difícil todavía, es más difícil controlar un país, que ya no es un país, son seis o siete países unidos, cada uno, su filosofía, su lengua, su historia, lo cual quiere decir, que el señor Pedro Sánchez, es un trabajo, que causa respeto, que esté equivocado, desde el punto de vista de otro, acertado, tiene su opinión, hay que expresarse, muy bien, el hombre dirá, no, yo lo haría mejor, el otro partido es mejor, ¿de acuerdo? Da su opinión, y no hay, por qué insultar a una persona que piensa lo contrario, pero, cada uno, desde mi punto de vista, y he querido hacer este vídeo especial, que yo, generalmente, hago vídeos por descubrimiento, he pensado, en que ese señor, me causa admiración y respeto, no quiere decir, que la oposición, son despreciables, no, no, nunca, nunca, porque a lo mejor, cambia mañana, y la oposición, pasa al gobierno, pero entonces, vendrá, la, la, la vuelta atrás, que la oposición, empezará a insultar, y volveremos a la misma, los gobiernos, son puestos por Dios, son puestos por Dios, no es votante, no es ser votante, que yo voto, o, o las coaliciones, o, o la, no, Dios, tiene el poder, de coger las masas, y hacer una idea, porque Dios ve, cada nación diferente, y si España, es una país, de un país latino, de un país aventurero, de un país, con pasión, con, 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 con alegría, o con fortaleza, pues, tener un gobierno, que actúe, de acuerdo, con el espíritu, de su país, y no es comparable, un país como España, como, vamos a poner, como un país, por decir, un nombre cualquiera, para no insultar a nadie, como la Bahamas, o Haití, o con su, no es lo mismo, es un país, que tiene un espíritu diferente, que cada uno hace de su aire, y que no hay una moral, es triste, ni que hay un control de nada, es muy difícil, por lo cual, Dios, que conoce los corazones, y si Dios, ha permitido, el señor Pedro Sánchez, y eso que, supuestamente, es un personaje, yo no sé, ateo, que no, de su, futuro, o su mira, o su pasado, desde el punto de vista humano, y cosas, a mí no me meto, si él lo piensa así, tendrá, tendrá, su deseo, de que, o querrá, o le han enseñado que eso es así, y yo no, yo creo en Dios, el creador, único, eterno, y eterno, el que creó la vida, en la tierra, en el universo, las estrellas, las galaxias, pero sigo opinando, que ese señor, para mí me causa, respeto, y yo nunca, creo que nunca, me daría insultarle, ni a él, ni a otro que venga, no, porque no sería correcto, la educación, la moral, el corazón, la empatía, por un personaje, público, que lleva una nación, y digo, llevar a 50 millones, de españoles, que todos coman, que todas trabajen, que todas tengan par obrero, que haya una policía, que haya un control, ferroviario, o marítimo, o, es muy complejo, no lo hace cualquiera, y llevar una nación adelante, es un, problemón, y cuando él lo lleva, y lo lleva años, y no ha perdido la forma, nunca ha visto al señor, pensanle, por enfrentarse, no, 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 se ha reído, y alguien que estaba diciendo, algunas cosas, se ha hecho reído, y él no, y sigue, por lo cual, para mí, los gobiernos, puestos por Dios, son causas de respeto, y el insultarlo, lo afirmar, escupirle, carruñarle, o mentir sobre él, eso es una agresión, muy mala, que Dios la ve mal, en fin, espero que España, siga adelante, y yo espero, hacer algo, también, con la ayuda de Dios, con mis descubrimientos, en un futuro, lo pronunciamos para España, para el bien, de toda España, no de un partido español, de todo.